Que igual dice, bueno, a pesar del punto, igual que tiene, ¿no? Que experimente. Por supuesto. Por supuesto, si te digo que estaba experimentando. Sí, no, pero tú sabes a lo que me refiero. ¿A qué? No sé, experimentar, como dice el anuncio, pues no tendría problemas en experimentar... ¿Con una mujer? ¿Qué? Depende de ti. A tú ya te estás yendo por el lado así... Claro. ...sexy. Vemos que hasta ahorita no se me ha antojado, pero... Uno puede salir del clóset hasta los 41 años, ¿no? No hay edad para eso. No hay edad. Bueno. Y nada, soy feliz y lo he experimentado con todas mis amigas. ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿No te arrepientes? Bien, rico, no. ¿No? ¿Lo volverías a hacer? Por supuesto. ¿Lo vas a continuar haciendo? Pero ahora que se la compren, ¿no? Bueno, hablando de frescura y hablando de experimentar... Bueno, gracias, me tengo que ir a grabar. No, 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 no te vas a ninguna parte, Chata. Te quedas aquí. Borges, señor director, antes que se me escape, por favor. No sé si usted tiene ya imágenes, denle al play, porque... Tengo una noticia aquí que dice... Vanesa Terquez sobre Ampay con... No nos dimos un beso. Espera, acá la nota esta me la han... Me la han cortado. A ver, se la enseño yo, si es que abajo no la tienen. Vanesa Terquez sobre Ampay. Con... Me falta una hoja hasta su camota. Oye, qué bonito sale un beso en foto. No siempre sale un beso en la foto, o sea, que ojalá me la pase. Hace unos días, Vanesa Terquez... ¿Oy tú has experimentado con alguien alguna vez, Peluchín? Cuando hagamos una campaña juntos, te cuento. En una salida en bicicleta, dice. Sí, es verdad. En ese momento, la actriz... Yo he experimentado todo, sí. En ese momento, la actriz optó... ¿Optó qué dice? Por las aguas más calmadas y se animó a contar su verdad. Salí a declarar eso un mal necesario y me molesta un poquito. Ahí estamos viendo a Alan Pay. Gracias, señor director. Y... Saliste a montar bicicleta. Él es tu ex cuñado, ¿no? Él es el hermano del papá de Suyeta. Sí, es medio hermano, es medio hermano. ¿Medio hermano? Es medio hermano y, bueno, no sé... Diego Val, ¿no? Diego Val... Este, yo con respecto al tema, a ese y a todos en general, ¿saben qué siento? ¿Qué sientes? Que ya mi vida es una novela. ¿Se traspasó de los foros a la vida real? Es un mal necesario, es un mal necesario de repente salir a aclarar, porque si no se inventan lo que quieren, ¿no? Bueno, Vanessa, la gente te quiere, eres una persona pública y les interesa saber lo que pasa contigo, ¿no? Sí, contigo también, cuéntanos pues. Ya me he enterado por ahí que andas, este... Que andas saliendo con alguien, ya, saca, saca, saca. Pero yo... Pero mi vida privada, yo siempre la he hecho así. Ah, que muy bien, yo también. Yo también, yo quiero empezar a hacerlo. Ya. Yo sigo soltera, quiero empezar a hacerlo, porque creo que, creo que no es necesario aclarar y va a ser una pena, porque van a empezar a especular de mí. Yo soy una persona cariñosa con mis amigos, con los mismos fans, con la gente que me quiere en la calle, con la gente que me... Sí, soy cariñosa. Cariñosísima. Soy cariñosa. Ahora, pero... Este... ¿Hace cuánto que no se veía? Y no voy a aclarar absolutamente nada, porque... Porque entonces me presto que otra vez después tenga que volver a aclarar, y que después tenga que volver a aclarar. Y creo que lo único que me queda, a mí, como ser humano... Es preservar mi intimidad. Es mi intimidad, es lo único que tengo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Amigos ya de mi Facebook. ¿Estás recorriendo qué distritos en bicicleta? Todos los distritos, ¿no? Todos los distritos. ¿Estás yendo en bicicleta o cómo estás ya? Es que la gente... Ayúdame con eso, pues, estúpido.